Hola, hoy vamos a ver cómo instalar aplicaciones en Samsung Galaxy Z Flip 4 5G. Para hacerlo tenemos que encontrar la aplicación Play Store y ahora buscamos una aplicación que queremos instalar, como por ejemplo Spotify. Pulsamos al Install, se ha cambiado el idioma y ahora tenemos que esperar un momentito porque se está descargando e instalando en esas aplicaciones de Spotify. Pues esperamos. Y ahora podemos abrirla pulsando al Open o podemos buscarla. Y todo funciona sin problemas. Muchas gracias por ver nuestro tutorial.